Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de la noticia que Cofepris acaba de dar el primer permiso, no solamente en México, sino en todas las instituciones hispanohablantes para poder empezar investigación y desarrollo de terapia de tipo CARTI. La terapia CARTI la hemos mencionado en el pasado en un video, les dejo en la parte de arriba para aprender un poquito más, pero es una de las terapias más innovadoras que existen actualmente para el combate del cáncer y particularmente ahorita se está utilizando o investigando para el control del cáncer de la sangre, principalmente leucemias, linfomas y mieloma múltiple. Ahora, ¿en qué consiste esta terapia? Esencialmente se extraen células del paciente, células del sistema inmunológico, se someten a un proceso en el que un lentivirus, es decir, un virus con información genética específica, se le mete a esas células para que la célula aprenda a destruir las células malas del cáncer que está atacando al paciente, posteriormente se vuelven a meter las células al paciente y en principio este sistema inmunológico destruye ese cáncer. Hemos tenido resultados con mucho éxito, hay pacientes que después de este tipo de terapia, incluso cuando tenían un cáncer que era ya terminal, es decir, que no había ya ninguna opción terapéutica actual y que el paciente seguramente iba a fallecer, han tenido remisiones completas. Ahora, aunque esta terapia es muy prometedora, también hay que decir que en este momento, como apenas está empezando la investigación, el riesgo de eventos adversos también es muy alto y hay muchos pacientes que fallecen cuando se les administra este tipo de terapia. Entonces, en este momento está entre que se cure el cáncer o que fallezca el paciente por la terapia, aunque por supuesto con algunos nuevos medicamentos que se utilizan junto con esta terapia tipo CAR-T, han empezado a lograr controlarse especialmente esta tormenta de citocinas, está con inflamación extrema que tienen los pacientes por células atacando justamente al cáncer. Ahora, ¿qué es lo que tenía que pasar o qué es lo que tiene que pasar en México y en muchos países para que se empiece a hacer este proceso? Lo que se tiene que hacer es desarrollar estos virus que puedan llegar a las células del sistema inmune y entrenarlos para destruir las células cancerígenas. En este momento lo que pasó es que justamente COFEPRIS le otorgó el primer permiso de importación, es decir, van a traer este lentivirus de otro país, seguramente de Estados Unidos porque está cerca y porque Estados Unidos ya tiene en investigación y desarrollo varios lentivirus para algunas de estas enfermedades. Lo van a poder importar, utilizar y en principio desarrollar por lo menos para el tratamiento de pacientes. Esta primera institución es el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, allá en Monterrey y el jefe del departamento que lo va a utilizar, que es el Departamento de Hematología, porque originalmente se va a utilizar para leucemia linfocítica aguda, conocida también como leucemia linfoblástica. Va a ser justamente el Departamento de Hematología, dirigido por el doctor David Gómez Almaguer. Entonces, el doctor Almaguer, por supuesto, es un investigador reconocido en el campo de la hematología aquí en México. Él, justamente Hospital Universitario, también es bastante reconocido por el impacto que tiene en la hematología. Entonces, tiene sentido que solicitaran este permiso de importación y empiecen a trabajar ya con este lentivirus. Ahora, por supuesto, ¿qué es lo que tendríamos que esperar? Que este departamento logre incorporar el lentivirus en el tratamiento de estos pacientes y que, por supuesto, se demuestre que funciona para esa leucemia linfoblástica o leucemia linfocítica aguda. Ahora, en este tipo de investigaciones tan grandes que, de nuevo, otros países están relacionados, seguramente el Hospital de la Universidad Autónoma de Nuevo León es uno de los centros de investigación, pero habrá otros centros que también están desarrollando un protocolo. Es decir, reclutando pacientes y ver qué respuesta hay, en este caso, a pacientes mexicanos de Nuevo León, a este tipo de terapia. Y, por supuesto, son muy buenas noticias porque es un poco el heraldo de que, más adelante, ya tendremos disponible, al menos para esta leucemia, justamente la terapia CAR-T y, evidentemente, con eso empezar a abrir el camino para desarrollarla y adquirirla para otros tipos de cánceres de la sangre y, por supuesto, en el futuro, cánceres sólidos. Entonces, en general, muy buenas noticias. En la descripción del video les voy a dejar las noticias y los artículos para que puedan aprender un poquito más. También les recomiendo mucho ver ese otro video de CAR-T, ni siquiera un video explicando cómo funciona tal cual CAR-T, es decir, qué se las agarramos, cómo las modificamos, qué se tiene que hacer para que ataquen al cáncer. También lo puedo hacer, se lo dejen en los comentarios si quieren saber más de esta terapia que promete revolucionar la manera en la que se está tratando el cáncer en general y, hasta ahorita, con resultados bastante interesantes. Como en todos los videos, por supuesto, quiero agradecer a algunas de las personas que nos donan 1 o 2 dólares al mes y este video se lo dedico a Manuel Suárez, Laura Elena Barojas, Héctor El Solar Andau, Jorge C. Beltrán, Farmacia Oceas de Ecuador, Olga Hernández, Jorge Arturo Alvelaiz, Yami Pascasio, Simón Canales, Mike Angelo y Delia González. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes y permitirnos hacer estas investigaciones y compartirla con todos los demás de manera gratuita. Con esto, ahora sí, terminamos y, como siempre, ayúnos a cambiar el mundo, compartan la información.